La selección del 2006 de Ricardo Antonio Lavolpe es la mejor selección mexicana de la historia. Está claro que la de Ricardo ha sido una selección muy buena. Para mí Lavolpe entra entre los cinco mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano por lo que ha aportado. No conozco a otro que trabaje como él. Mira que he tenido y que tuve muchísimo. Y luego me fui a ver cómo salía de atrás Lavolpe. De todos los técnicos que yo he visto, y que son muchísimos, esa selección de Lavolpe, para mi gusto, fue la que mejor fútbol hizo. 15 días después de la inaudita presentación del trí en la confederaciones, la selección viajaría a Estados Unidos para confrontar una Copa Oro más. Solo algunos jugadores que disputaron la Copa Confederaciones harían el viaje. En esta edición serían invitadas las selecciones de Colombia y Sudáfrica. Y precisamente los invitados harían de esta edición una pesadilla. En el primer partido en Carson, frente a Sudáfrica, se perdería con un marcador de dos goles a uno. El trí intentaría mejorar su imagen. El lanzamiento de Borghetti, que gola. Coneando a la selección de Guatemala cuatro goles a cero en Los Ángeles. Al final se proclamarían líderes del grupo C, ganando su último partido contra Jamaica. En los cuartos de final se enfrentarían a Colombia. Las apuestas estaban a favor de los mexicanos, ya que en la fase de grupos, el representante de la Conmebol solo pudo cosechar tres puntos perdiendo dos partidos. Pero en la cancha, México tendría el peor partido de la era a la golpe en un torneo oficial. Un equipo sin conexión y desconcertado, se mostraba muy distante de lo visto semanas atrás en Alemania. Colombia supo aprovechar esto, generando más ocasiones de peligro y anotando el primer gol. Pineda lograría empatar, pero el pésimo funcionamiento no pudo evitar la caída del arco al minuto 74, que consumaba la eliminación de la competencia. La vergonzosa exhibición se tomó como un pequeño tropiezo, y se mantenía el optimismo de cara al futuro. La fecha se acercaba para dar inicio a la fiesta. El 6 de diciembre se realizaba el sorteo, y México sorprendía nuevamente, pues era considerado cabeza de grupo gracias a los dos mundiales anteriores y los datos de los últimos tres años. Los aztecas comandaron el grupo D, en donde competirían Portugal, Angola e Irán. Todo estaba listo, y el ruido alrededor de la selección mexicana se comenzaba a ampliar, pues personajes importantes del fútbol como el rey Pelé, Franz Beckenbauer, Arsene Begner y prensa reconocida como el diario francés Le Equipe, situaban a México como el favorito de su grupo, e incluso como un equipo que podría dar la sorpresa e instalarse en la final. Aunque no todo eran buenas noticias. De repente, estaba el masajista dándome masaje en la noche, y llega Pavel Pardo, compadre te habla Esperanza, Esperanza es mi esposa. Si yo dije, algo pasó, mi esposa, mi amor, tu papá le dio un infarto y se murió. La presencia que conmueve Osvaldo Sánchez con esa entereza. La selección mexicana salía del vestidor rumbo al estadio de Nuremberg, repleto de verde, blanco y rojo, pues su rival, Irán, compartía los mismos colores. Se entonaban los himnos nacionales e iniciaba la Copa del Mundo. Con la presión encima, México no lucía los primeros minutos. Irán se vio mejor en el campo, quedándose cerca del primer tanto en varios momentos. Quizá la presión del primer partido ponía nervioso a los de verde, pero de a poco se fueron encontrando, con llegadas tímidas que fueron abriendo espacios hacia el área rival. Hasta que en un centro de Pavel Pardo, Guille Franco peinaba el esférico a la zona de Omar Bravo, que simplemente le daba dirección al arco para concretar el primer gol de México en este Mundial. Pero la celebración duraría poco, pues Yaya Golmo Hamadi aprovechaba un craso error de Osvaldo Sánchez en una mala salida. Para la parte complementaria, los dirigidos de la Volpe controlarían con mayor amplitud el partido, y exhibían ese buen manejo de balón que habían mostrado un año atrás. Rafa Márquez, campeón de Europa, lucía su categoría siendo el hombre que le daba la amplitud a la cancha, y sabía cuándo subir y ayudar, como dictaba la salida a la volpista. Luis Pérez, que le dio a Bravo ahí hacia adelante, pero se le fue un poquito el color. Al minuto 76, un doble error de la saga iraní, se tenció su propio destino. Omar Bravo encontraría su doblete para tomar el control del partido. La cereza del pastel llegaría tres minutos más tarde. México ybanaría una gran jugada, y la defensa iraní, solo pudo contemplar estática, como Sinha llegaba de atrás para marcar el tercero. El segundo reto sería la sorpresiva selección de Angola, ya que le había arrebatado el boleto a una potencia del continente africano, Nigeria. El equipo mexicano tenía que ganar para asegurar el parce. Una vez que la pelota se movía en Hannover, los aztecas salieron enérgicos en busca del resultado. Una jugada de Salcido daba el primer aviso de lo que podría ser el encuentro. La selección mexicana buscaba imponer su juego con base a pases y dominio de espacios. Pero el ímpetu de la novata selección africana cometía varias faltas para frenar a los dirigidos por la golpe. Esto fue diluyendo de a poco la intensidad nacional, quienes fueron entrando al ritmo cansino de los zangoleños, que solo trataban de probar suerte con tiros de larga distancia. Ya en los segundos 45 minutos, México seguía teniendo la iniciativa para ir al frente. Y de manera inmediata, el Guille Franco era derribado dentro del área, pero el árbitro no vería el jalón. Más tarde, el Kaiser cambiaba de ritmo con un pase largo que habría la posibilidad para que el Guille rematara solo frente al arco de Joao Ricardo, quien hizo una extraordinaria atajada. Angola seguía sin proponer, y la selección tendría otra jugada clarísima gracias a una serie de rebotes. El balón le caía a Omar Bravo, que completamente solo desperdiciaba una gran posibilidad para romper el cero. La selección seguía intentando de diversas formas sin poder concretar. Y por si fuera poco, Angola se quedaba con uno menos por la expulsión de André Macanga. Los últimos minutos eran jugada tras jugada en el área africana, y jugada tras jugada el equipo rojinegro salía avante, como si la portería estuviera embrujada. México no pudo abrir el cerrojo y firmaba un empate que le supo a derrota. Su boleto estaba en el aire, y tenían que ir por todo ante el rival más difícil del grupo, Portugal. Se puede calificar en la última. La ciudad de Helsinki se convertiría en el último bastión de la selección mexicana en la fase de grupos. Los aficionados apoyaron con una gran entrada en el estadio, y con todo el fervor cantaron por todo lo alto el himno nacional. Como de costumbre, los mexicanos comenzaron el partido con ocasiones de peligro. Pero la jerarquía se imponía de la mano de Maniche, quien entraba sin marca al manchón penal para mandar su tiro a la red. El encuentro se trabó en la media cancha raíz del gol, y la selección no encontraba su mejor funcionamiento. Movimiento de Kikín, triangulación, el centro, el remate. Pero eso no sería lo peor. En un tiro de esquina, el experimentado defensa del Barcelona cometía un error infantil. Simao era contundente y parecía que se avecinaba una goleada. Pero México no decayó, y de a poco fue adelantando líneas. Hasta que en el minuto 28, Kikín nos acercaría con un tanto que hacía explotar al estadio. Los nacionales fueron creciendo en seguridad, y tomaron la batuta del juego creando más peligro. Portugal llegaba, pero no con tanta frecuencia como México, que se quedaba cerca de igualar el marcador constantemente. Para la segunda mitad, el equipo de la Volpe controlaba el ritmo del partido. Y en un momento, Luis Pérez se quedaba con la pelota en el área. Pero al intentar rematar, es derribado por la defensa portuguesa. Y el árbitro marca la pena máxima. Omar Bravo tomaba la pelota. El delantero respiraba hondo y disparaba con fuerza. Tanta, que el balón salía por arriba. Otra buena asociación del equipo tricolor ocasionaba que Luis Pérez se infiltrara en el área y fuera derribado otra vez. Pero el árbitro no se la compra, y tal vez de manera exagerada, le saca la segunda amarilla. Cuando parecía que el equipo tendría que replegarse, la filosofía de esta selección decidió seguir buscando el área rival. Esto habría más oportunidades a los europeos para el contragolpe, pero poco les importaba. México controlaba el partido con uno menos, pero el problema era la contundencia. Llevaban el balón al otro lado, pero el gol no se avistó. Y así, con la misma sensación del partido anterior, México dejaba ese sabor amargo y pasaban a la siguiente fase porque Irán y Angola no tenían algo más que ofrecer. Pero ahí estábamos una vez más. Las sombras de lo ocurrido el año pasado eran el aliciente para que el estadio se abarrotara por unas gradas latinas que de manera emotiva retumbaron Leipzig con sus respectivos signos. Una vez que todos los jugadores habían tomado su lugar en la cancha, el silbatazo daba inicio a los octavos de final. La emoción se trasladó rápido al área que defendía Argentina, con un cabezazo de Borghetti. La alegría llegaría pronto. Rafa empujaría una pelota peinada para comenzar a soñar. Pero la albiceleste se recuperaba rápido del golpe anímico con el empate. Un autogol de Jared Borghetti. El kick-in retomaba la ofensiva, conduciendo el balón por la media cancha, filtrando un pase interesante al zorro del desierto. Pero la vivaz defensa no le permitía rematar. El nueve mexicano era el más peligroso, incluyendo en su arsenal un largo escopetazo que hizo volar al pato abundancieri. Crespo advirtió en dos ocasiones. El primero fue un tiro que era desviado por Márquez, además de un remate que pasó por un lado. De la misma forma, Andrés Guardado sorprendía con su determinación en el juego. A pesar de que ambos equipos generaban llegadas, el tri les arrebató el balón. Para el segundo tiempo, Ramoncito Morales le abría una gran oportunidad a Borghetti. Pero Sorín derrobaba el grito de gol a la grada. Maxi Rodríguez probaba tiros buscando sorprender a Osvaldo. Y Javier Saviola dejaba pasar una gran ocasión de anotar. El partido continuó duro y parejo entre las selecciones. La misma intensidad en las entradas hablaban de cómo se peleaba en el campo. México procuró su estilo de juego, pero en los tres cuartos de cancha se encontraba con una muralla difícil de pasar. El tiempo regular terminó y parecía que México podía matar en tiempos extras. La afición estaba eufórica, pues veían que los dirigidos por la Volpe le estaban peleando al tú por tú al bicampeón del mundo. Los tiempos extra comenzaban con un aviso de Márquez, pero la respuesta sería implacable. Era un golazo que caló en lo más hondo de todo un país. Es un golazo que va a estar desmarcado de este amigo de los mejores de futura. Y fue de la manera en que venía el centro. La niña tiene buena pegada. Sí, le llega mucho. Desde acá. Messi, ustedes. Con mucho atento sale. Messi, vamos para adelante. Agregó 21 segundos y México está eliminado de la Copa del Mundo. Las caras lo decían todo. Aficionados, jugadores, parecían no terminar de entender que Maxi tuvo que hacer el gol de su vida para dejarlos fuera. Pero México y jugó con el corazón en la mano. Con todo y su buen fútbol. Y fue de tú a tú contra un gigante como Argentina. Pero esta selección se pudo ir orgullosa de sí. Con un buen proceso de fútbol. Un sello del que no se ha aprendido desde aquel ciclo. Nos falta ese pequeño paso que es saber ganarnos por ti. Contra Argentina, nos despertaron de un sueño en donde queríamos permanecer. Y posiblemente el mayor error no sea soñar. Sino mantenerse dormidos. Se va México a casa. Se va porque la diferencia de su gente de atrás respecto a la de delante es demasiada. Creía que los partidos se ganan en las áreas. Con México he descubierto que ha de ser en las dos. Con que falles en una vuelves a casa. No hay equipo que llegue tantas veces como lo ha hecho México a los tres cuartos del campo. Que llegue tantas veces a los tres cuartos y allí se acabe todo. Se ha descubierto con México que para ganar se necesita algo más que jugar bien. Se necesita a un insolente, a un mal educado. Para salir de lo establecido y que coja el balón y decida el partido. Con una jugada, con un lanzamiento de falta, con un no sé qué. Con algo de lo que no ha hecho México en los últimos 10 metros. Y sabe mal. Sabe mal proponer tanto y recoger tan poco. Sabe mal por lo generosos que han sido. Generosos en el último partido de grupo contra Portugal. A 25 minutos del final, México se queda con 10. Expulsión por simular caída en el área. Están a dos goles de quedarse fuera. Y en vez de irse hacia atrás para no encajar esos dos goles. Estos toman el balón y siguen y siguen atacando. Generosos porque nadie se había atrevido a sacarle el balón a la Argentina de Pekerman. Ellos lo hicieron. Lo hicieron gracias a Márquez, a Salcido y a Osorio. Que no olvidemos, jugó los últimos 15 minutos del añadido de extremo derecho. Un libero jugando de extremo derecho. No decían que no hay revolución desde la Holanda del 74. Se va México a casa. Y pocos agradecerán con que grandeza se van. ¡Hasta la próxima! Gracias.